Y el título de la enseñanza en esta noche es Los Invitados Realmente nosotros estamos esperando en esta noche 60 invitados 60 Y hay 60 sillas preparadas para 60 invitados Y al finalizar de todo si hay alguna silla vacía Nos dirá de esa persona que no vino, que faltó Entonces dice los invitados voy a leer la palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Entonces el Señor Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena Y convidó a muchos Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados Venid que ya todo está preparado Y todos a una comenzaron a excusarse ¿Todos están ubicaditos Lucas? Ok Todos a una comenzaron a excusarse El primero dijo He comprado una hacienda y necesito ir a verla Te ruego que me excuses El segundo dijo He comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlos Te ruego que me excuses Y el tercero dijo Acabo de casarme y por tanto no puedo ir Diríamos Te ruego que me excuses Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos Y dijo el siervo Señor se ha hecho como mandaste Y aún hay lugar Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados Y fuérzalos a entrar Para que se llene mi casa Porque os digo Que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados Gustará mi cena Padre bendito Señor Poderoso Padre celestial En esta noche están los corazones De quienes están aquí en este lugar Ahora en este momento Y de quienes han de venir Señor mira nuestros corazones Anhelamos una palabra tuya Anhelamos Señor Una razón Un hay para nosotros Hay esta porción para mí en esta noche Espíritu de Dios Ministra sobre nuestras vidas Clamamos a ti Señor Jesús Por tu presencia Clamamos Señor Jesús Porque se han ministradas nuestras vidas En esta noche Ayúdanos a entender Con nuestra mente A comprender Con nuestro corazón Con nuestra alma Con nuestro ser Esa porción que tienes Para cada uno de nosotros En esta noche En el nombre del Señor Jesús Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Amén Amén Bien Entonces tenemos Vamos a desglosar esta historia ¿Qué pasa? Hay un hombre Que hace una invitación Para una cena Que tiene en su casa Y dice Un hombre hizo una gran cena Y convidó a muchos ¿Qué requiere esta gran cena? Vamos a Dice el versículo Y a la hora de la cena Envió a su siervo A decir a los convidados Vengan Que ya todo está Ahí en sus Biblias dice Preparado O sea No está por preparar Estaba listo Ya Dispuesto Para servir Lo que Lo que hubieran preparado Para la cena Pero Pero ¿Qué implica Ese preparar? Más que la cena O sea La comida Era el ingrediente Era el ingrediente principal Era el ingrediente principal De la reunión Pero a eso ¿Qué le adicionamos? El lugar El lugar Tenía que estar preparado También tenía que estar preparada La circunstancia Y a las condiciones Del lugar Precisamente para que fuera Grato Para esa invitación Para esa invitación Porque este hombre Tenía una gran cena En la que había convidado A muchos Aquí me meto En este grupito Al anfitrión El anfitrión Es quien dispone Su casa Quien alista Los muebles Acomoda las sillas En la sala De pronto Piensa De pronto En ofrecer Una agüita aromática Un tintico De pronto Algo más Ahí está El anfitrión Dispuesto Y está esperando Que lleguen Los que ha convidado Entonces ¿Qué pasó ahí? Dice El versículo Dieciocho Y todos a una Comenzaron ¿A qué? A excusarse Y saben Preciosos Hermanos Que todas Las excusas Que se presentan Aquí En la palabra Si ustedes las ven Son válidas Son válidas Miren las excusas Dice Dice El primero Dijo He comprado Una hacienda Y necesito Ir a verla Te ruego Que me excuses Válido He comprado Cinco yuntas De huellas Y voy a A probarlos Te ruego Que me excuses Válido Y otro Dijo Acabo de casarme Y por tanto No puedo ir Válido Aquí miramos En el versículo Trabajitos puedo Trabajitos puedo tener La primera Miren Una provisión Una inversión A futuro El segundo Una inversión De trabajo Presente Las yuntas De huellas Aquí tengo Las yuntas Necesito ir a probar Los huellas A ver si me sirven Si si son buenos Para el trabajito O estos animales Me van a resultar Enfermos O que va a pasar Necesito probar Esa yunta De huellas ¿Por qué? Porque el trabajo Está ya Es ahora Y es en este momento Y el tercero Dice El tercero ¿Qué pasa? Pues nada más Ni nada menos Que la formación De un hogar La formación De un hogar Así que todas Las escudas Son válidas Entonces ¿Quiénes son Los que pueden Asistir a nuestras CPCs? Personas Que están Ocupadas Y que tendrían Escusas Válidas Para no Asistir Y de pronto Algunos dirían Uy ya no se está Dando la razón No Porque aquí viene El golpe fuerte Con el versículo 21 Dice Vuelto el siervo Hizo saber Estas cosas ¿A quién? A su señor Decir Ellos ni siquiera Le dijeron Al señor Hombre qué pena Escúsenos No Se lo dijeron Fue al siervo Bueno También es cierto Que el señor Mandó Fue a su siervo A recordarles De la invitación Entonces Él le dice Le dice Se devuelve El siervo Y le dice Le dice Las excusas Se las dice A su amo A su señor Y aquí ¿Qué pasa? Entonces Dicen Sus Biblias ¿Qué dicen Sus Biblias? A la una A las dos Y a las tres Enojado Enojado Y enojado Bravo Porque ¿Quién no se pone Bravo? Que haya la disponibilidad De algo Y lo dejen a uno Así como ¿Cómo es que decimos Nosotras? Con los crespos hechos Y todo listo Entonces Enojado Y miren el título Que tiene ese varón Ahí Padre De familia Padre De familia Este Padre De familia Dice A su siervo Ve pronto Vamos a mirar Algunas cosas Referente A esto Uno Está enojado Bravo Pero vamos a ver ¿Por qué el motivo De su enojo? Bueno Si ya vimos uno No llegaron Y yo les tenía La casa lista Pero Hay otro Hay otro Más allá Dice que Bueno El padre De familia Quiere decir Que era Un hombre Que ya tenía Ya tenía Como parte De su vida Los puntos Anteriores Las excusas Anteriores Que les enumere A ustedes Ya hacían Parte de la vida De este hombre Que está ofreciendo Su casa Para hacer una cena ¿Por qué? Uno Dice que Una de las excusas Era inversión A futuro O sea Tener su finca Este señor Que invita Ya la tenía Dice la palabra Que los invitó A su casa Era de su propiedad Era su trabajo ¿Listo? Entonces Él también Era una persona Ocupada Después Dice que O sea Número uno Los invita A su propia casa Número dos Dice Que tenía Los bueyes Perdón por la comparación Pero Que tenía Que iba a revisar Los bueyes Hablando de un trabajo Pronto Número dos Tenía Siervos A su cargo Es decir Tenía gente Bajo su mano El que invitaba Tenía gente Bajo su mano En autoridad Y después Viene Dice El número tres Era Un padre De familia Luego tenía Una Familia Él tenía Una Familia Entonces Lo que era Escusa Para sus invitados Para él Hacía Parte De su vida Y aún así Tenía el tiempo De tener La comunión Con el Señor Y de participar De esa comunión Con el Señor Con los demás Entendemos La segunda parte De su enojo De su enojo ¿Por qué? Porque ella Había Trasegado El camino De los demás Y después Dice Bueno Tenía un hogar Entonces Ya vemos El porqué De su enojo Dice también Dijo a su siervo Ve pronto O sea Rápido ¿A dónde? A las plazas Y a las calles Lugares Populares Donde está Todo el mundo Plazas Y calles Donde hay Mucha gente ¿Qué le dice El amo? Vaya Siervo Váyame allá A las plazas A las calles Y tráigame Esa gente Ese montón De gente Que hay allá Tráigala ¿Por qué? Porque ya está La mesa servida Ya está el banquete Entonces le dice Inicialmente La invitación Había sido Para sus allegados Para sus amigos Y sus vecinos Pero cuando Sus allegados Sus amigos Y sus vecinos No escuchan De esa invitación Entonces Él Manda Más allá Y dice Al siervo Ir a lugares En vista De las disculpas Que ellos dan El siervo Va a esos lugares Transitados ¿Para qué? Para tomar Extraños E invitarlos A esa cena Ahora Estos extraños ¿Qué son? Son personas Que no conocen Del Señor Son personas Que sólo Buscan a Dios Cuando necesitan Que se les haga Un milagro O que se les solucione Un problema Financiero Y cuando Ya ha sido Hecho el milagro Y cuando Ya está Funcionando El problema Financiero Nos olvidamos De Dios Si te vi No me acuerdo ¿Cuántas veces Hemos visto eso? Entonces Esos son Esos extraños Por eso Cuando Estas Estas personas Son invitadas A los hogares Y llegan A Participar De una CPC Por eso Es tan importante Sumergir En las mieles De la oración La enseñanza Que se les va A ministrar A estas vidas Por eso La función Importantísima De un maestro De CPC Es Remojar La palabra En la oración Remojar La palabra En la misma Palabra Porque Posiblemente La persona Que fue esa noche No vuelva Y porque Estas personas En la En su condición De extraños De pronto Que lleguen A la A la Que tengan Que tengan De oídas Al Señor Pero que Sus ojos No lo hayan Visto Como Como Lo hablaba Job Estas personas Esa enseñanza Que el maestro Ministre Quiebre Ese yugo Quiebre Ese yugo De incredulidad Quiebre Ese Ese peso Espiritual De las tiniebles Sobre las vidas Que no les permite Entender Y recibir El amor De Dios En ellos Que no les permite Asumir Recibir Y entender Que como Hijos De Dios Son escogidos Y son amados Nada más Ni nada menos Que por Dios Así que La función Del maestro Es preparar De tal manera Su enseñanza Que puedas Sacar De las tinieblas A la luz Admirable Con la ayuda Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Esa es la función De un maestro De CPC Después Que pasa Que pasa Esto Con los extraños Entonces Viene otra parte Aquí en el versículo Dice Entonces Enojado El Padre Familia Dijo a su siervo Ve pronto A las plazas Y a las calles De la ciudad Y trae acá A los pobres A los mancos A los cojos Y a los ciegos Es imperativo No le está diciendo Por favor Tráigalos O invítelos A ver si de pronto Viene No Trae Acá ¿A dónde? A la casa A los cojos Perdón Lo leo en el orden Acá A los pobres Perdón A los mancos A los cojos A los cojos Y a los ciegos ¿Qué estamos hablando Ahí de los pobres? Los pobres De espíritu En este sentido Estaríamos hablando De las personas Que están en desánimo De las personas Que tienen su alma Cansada Que tienen un interés Ambiguo Por las cosas De Dios A veces sí A veces no Que no tienen Una vida de oración O de pronto Tienen una Información Muy pequeña En cuanto A esa vida De oración Por tanto No hay lectura De la palabra Esas son las personas Que están Pobres Porque su espíritu No ha sido Alimentado Con la enseñanza Entonces El maestro De CPC Llega a eso A alimentar No solo La parte intelectual Sino el alma Y el espíritu De sus oyentes ¿Con qué? Con la palabra Con la palabra De Dios Llegan Los cojos ¿Qué? Perdón Los mancos ¿Qué es un manco? Un manco Es una persona Que o le falta El brazo O le falta Una mano Luego es una persona Que hace las cosas A medias Que le es muy difícil Manipular Que con Que Por decir algo Si tiene una mano Esa manito Tiene que hacer Por las dos Doble esfuerzo Doble agotamiento Doble de todo Y eso En cierta medida No le permite Le cansa A veces Cuando se le están Transmitiendo Las cosas Los asuntos Espirituales Porque está Haciendo un doble Esfuerzo Con un Mismo miembro Entonces Ahí El maestro Llega A suplir Esa falencia Y esa falencia Como la suple Con la cercanía A la persona Con escucharla Con conocer Sus Ay Que si Que El solo hecho De escuchar A la persona De permitir Que esa persona Hable de sus problemas Y que usted En lo reservado Ore por el problema De esa persona Y que esa persona Después le cuente No El señor Pasó esto Y esto Ya Esa persona Empieza El señor A gestarle Ese otro miembro Que le hace falta Dice Aparte de los mancos Los cojos Que son Los cojos La persona Que tiene Diferencia En sus pernitas Una más corta Otra más larga Que hace La persona Coja Se inclina Hacia un lado Más que hacia otro Que ocasiona Un desgaste Óseo Muy marcado Sobre la extremidad Más larga Porque es la extremidad Que tiene que apoyar La más corta O sea Lanza Si esta Entonces Lanza su pernita Y esta extremidad Se agota más Se desgasta más Le produce dolor ¿Qué personas Son estas? Las personas Que andamos Así Al rato Si creo en el señor Estoy con el señor Me arrepiento Todo eso Pero al rato No porque es que Lo que pasa Es que yo Tengo un compromiso Y lo que pasa Es que De pronto Mi familia ¿Qué dirá? Mi esposo ¿Qué dirá? Mi esposa ¿Qué dirán? ¿Qué dirán mis amistades? Entonces No Yo Yo En Dios Creo A mi manera Eso es Coger a espiritual No se anda Derecho Y por la La parte Esa Esa La parte Que está Buscando Centrarle En los caminos De Dios Está llevando El peso De su Ambivalencia De su Ambigüedad De que a ratos Si y a ratos No Y se está Desgastando Esa Poca vida Espiritual Que está Llegando A la persona Entonces Este tipo De personas También Van a llegar Y ojalá Lleguen a las CPCs Para enseñarles A caminar Derecho ¿Derecho En qué? Derecho En la palabra Del Señor Dice Dice Por último Dice Los ciegos Los ciegos Personas Que carecen De la visión Me llamó la atención Dice Incapaces De darse cuenta De algo Evidente Claro La persona Cieguita No ve cosas Que para nosotros Son más que obvias No se dan cuenta De algo evidente Está privado De la vista Se centra Se centra En otros sentidos Para poder guiarse La persona ciega Entonces Los ciegos Espirituales Créanme Amada Iglesia Que es un alto Porcentaje De nuestra Preciosa Colombia Un alto Porcentaje Porque El ciego Espiritual No quiere La responsabilidad De lo que implica Ser hijo De Dios De lo que implica Caminar En los caminos De Dios Si no quiere Los privilegios De ser hijo De Dios Pero no Las obligaciones Entonces Sacarlos De eso Es igualmente Con La palabra Esos son Los que invita Y le dice Le dice También De Tráelos A los pobres A los mancos Los cojos Y los ciegos Y dijo el siervo Señor Ya se ha hecho Como mandaste Y aún hay lugar Que nos está mostrando Aquí un siervo Diligente Un siervo Que se mueve Ya le trajo Los primeros Ahora ya fue A traerle Los otros Imagina El carrerón De este pobre Siervo Para allá Y para acá Buscando gente Y llevándolo A la reunión Y después Dice Dijo el señor Al siervo Ve por los Miren Ya no es A las plazas Ya no es A las multitudes Ya es lo reservado Lo más difícil Lo más difícil Le dice Ve Por los caminos Y por los vallados Los caminos En los caminos Transita ya Poca gente Entonces El camino Es como diciendo La persona Ya sabe Para donde va No le interesa Otro camino El humanista Ya sabe Para donde va No le interesa Otro camino El que practica La brujería Ya sabe Para donde va No le interesa Otro camino El que practica X situación No le interesa Entonces sigue Por ese camino Pero aquí Se le está ordenando Al siervo Que vaya Tras ellos Y le dice Dice Por los caminos Y por los Vallados Resulta que El vallado Antiguamente O sea En los tiempos De Israel Era Era una especie De cerca Que se hacía Con espinas Puntiagudas Para proteger Los terrenos O sea Eso no era Ornamental Sino era Utilitario Era evitar Que gente O animales Penetraran En los terrenos Eso eran Los vallados Y para mí Fue un descubrimiento Y resulta Que Dice que Y por los vallados Es decir Así te pongan Tropiezo Habla con ellos Fuérzalos El pastor Daniel Estuvo haciendo Recorrido Por un tiempo Por la cuadra Aquí Por la principal Y estuvo Hablando Con las personas De los negocios Estuvo Invitándoles A la congregación Estuvo Orando Por ellos Y el pastor Dijo Hay tales Y tales Personas Pues hay La posibilidad O sea Se les dijo De la CPC Y todo Y como que estoy Parada aquí En el altar Cada vez que ha habido Un evento Cada vez que una situación He ido a esos lugares Porque el pastor Fue Y digo Vengo de parte Del pastor Daniel Machuca De Centro Fe y Esperanza Primavera Le traigo Una invitación Porque hay Un evento XX Esta situación Porque le invito Para la CPC Que está en este lugar Y son personas Muy cordiales Muy atentas Si Ay que bueno Si Allá estaremos Allá estaremos Pero no viene Y yo dije Última vez Eso si ya es Uno perder el tiempo ¿Qué tal? No Última vez Es que no La gente también O sea No señor ¿Qué tal? Entonces como Suplicándoles Como Caramba Si tú eres El señor De señores Pero me redargulló El señor Con esta palabra Porque dice Ve A los caminos Y así ellos Pongan esos vallados Esos tropiezos Fuérzalos El forzarlos Es que lo ven A uno llegar Ay allá viene Ya Allá viene la hermanita Ya viene Seguro viene Con otra invitación Pero algún día Vendrán ¿No? Algún día Vendrán Y por último Dice Porque os digo Que ninguno De aquellos hombres Que fueron convidados Gustará Mi cena Está hablando Está hablando Acá De que Aquellas personas Que simplemente Desechan Que no Llegaron Pues no van a probar La cena De ese día Posiblemente Prueben la cena De otro día Pero la de hoy No La cena De hoy Hoy Hay un alimento Espiritual Se está dando El alimento Espiritual Pero también Hay un alimento Físico Exquisito Preparado Tipo grumet Y les aseguro Mis hermanos Puede que digan Yo como esto Y yo lo preparo Así yo Pero lo que hoy Se preparó Con el amor Que se preparó No ¿Por qué? Porque no vinieron ¿Ven mis hermanos? ¿Cuál es la función De una CPC? ¿Cuál es La función? No El propósito De una CPC El propósito De una CPC Célula de pastorado En casa Es Enseñar La palabra De Dios Es ese Enseñar La palabra De Dios Para que las personas Que vayan Aprendan La palabra De Dios Porque posiblemente Esos Esa horita Que estén En esa CPC Esos 45 minutos Ahorita Y 15 minutos Va a ser El único Momento En que esas personas Escuchen De la palabra De Dios En medio De las novelas En medio De los noticieros En medio De las películas En medio De De Cualquier cantidad De cosas Posiblemente Ese sea El único Momento Que tengan Para escuchar La palabra De Dios Así que No es otro El propósito De una CPC Sino enseñar La palabra De Dios Tenemos 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 Unas cartillas Tenemos Unas clases Unas clases Que podemos Enriquecer Con la palabra Unas clases Que podemos Manejar Con la misma Palabra Tenemos Esos espacios Para compartir De coinonía Unos con otros En cada CPC Así que Esa es la función En cada CPC Hay un líder En cada CPC Ese líder Es el maestro Es quien enseña Hay un co-líder Que es el anfitrión Es la persona Que presta Su casa Para que se Se haga El trabajo De célula De pastorado En casa Y todos Estamos Bajo la cobertura De los pastores Generales Que son el pastor Daniel Y la pastora María Ellos Son los pastores De De esta congregación Entonces Que trabajamos En la CPC El compartir La palabra El conocerlos El que hayan Peticiones De unos por otros Se toma La ofrenda Se escuchan Las peticiones Y estamos Despedidos Para una nueva Semana Solo Voy a preguntar Solo un testimonio Y de 30 segundos Solo un testimonio De oración Respondida Dentro de las personas Que están aquí En la CPC ¿Hay un testimonio? ¿Mi hermana lo tiene? ¿Lo quiere compartir? ¿Aquí? Buenas noches En mayo de este año Que un hermano Se perdió Yo Estuve Y hoy Cuando estaba Revisando Entonces yo dije Dios mío Gracias ¿Por qué? ¿Por qué? Eso pasó Apareció Y bien Gloria a Dios Un aplauso al Señor Dije uno Porque la hermana Tiene varios Entonces uno Nomás Bueno Entonces de otra CPC Hay una oración Dije uno De la hermana Tiene otros De la hermana